Lo será Jimmy Peña, en la esquina roja, el fenomenal Wilfredo Vázquez. Wilfredo pesó 119 libras para este combate. Natural de Bayamón, en la esquina roja, pesando 118 libras y media, con truza negra de la criollísima ciudad de Caguas, Juan Carazzo. Y la pelea será a 10 asaltos. La escena está preparada para el combate estelar. Juan Curicarazzo frente a Wilfredo Vázquez. Vamos a escuchar las instrucciones del árbitro del combate. Estoy frente a dos caballeros. Y como tal, espero que se comporte durante todo el combate. No quiero golpes bajos, no quiero cabezazos, rodillazos. Cuando esté un punto, yo lo voy a separar con una palmada. Porque se ve feo un árbitro luchando con dos bloqueadores. Yo le doy dos palmadas y ustedes se separan. Otra cosa, sonó la campana, no se tire. No hay necesidad en el otro asalto, porque tienen más oportunidades de tirarse. Así es que, buena suerte y gana el mejor de los dos. Hemos escuchado las instrucciones del árbitro Jimmy Peña para este combate estelar. Juan Carazzo en pantalón negro. Wilfredo Vázquez en pantalón blanco. La campana para el primer asalto. Vienen abundando sobre lo que comentaba hace unos minutos atrás. Antiguamente, cuando la televisión no era un factor en el boxeo, los promotores, los boxeadores para cobrar, necesitaban exclusivamente del dinero que se pagaba en taquilla. Y por eso, aun cuando eran peleas de campeonato, siempre peleaban los buenos por los buenos para atraer el público constantemente y para que se pudiera hacer el mundo comer. Y por eso veíamos que buenos boxeadores peleaban 5, 6. Había cadenas de peleas entre boxeadores buenos que llegó en ocasiones históricamente a 8, 9 y 10 peleas. Eso no se ve en el boxeo moderno. Combate que la gente esperaba hasta en ocasiones más que una misma pelea titular por la gran rivalidad que creaban ese tipo de boxeador cuando ya tenían 3, 4 peleas. Hoy en día es difícil ver que dos buenos pugilistas peleen en dos ocasiones y en tres casi imposible. Muy raro, muy raro. Generalmente las peleas de los buenos con los buenos, como decía, son de campeonato. Así que muy rara vez vemos dos buenos boxeadores, de verdad, dos buenos potenciales campeones enfrentándose fuera de peleas titulares. Físicamente se ven impecables los dos, fuertísimos. Son dos muchachos de una condición física excepcional, de una gran fuerza. Carazo tiene en contra, y esto es un factor que es innegable, que es en contra. Generalmente ha peleado con boxeadores más pequeños. Es la primera vez que Carazo se enfrenta en su carrera como profesional a un peleador que pese más de 116 libras. Buena izquierda ahí por parte de Wilfredo Vázquez, al rostro de Juan Carazo. Cuarto clasificado en el mundo en las 115 libras. Juan Curi Carazo. Buena izquierda ahí por parte de Carazo. Son dos muchachos dedicados al gimnasio. Esta es una pelea donde no se puede ni pestañear, porque los dos son pegadores explosivos, que tienen la capacidad de acabar la pelea con un solo golpe. Cortando a la izquierda ahí en par de ocasiones. Carazo. Vázquez por el contrario está en su peso natural. Y ahí, ese gancho de izquierda puso muy mal a Curi Carazo. Muy mal de piernas, está completamente descontrolado. Basta. Hay otra izquierda, derecha, izquierda. Y amigos, está completamente ido Curi Carazo. En los mismos momentos en que sonaba la campana, el árbitro detuvo el combate. Lo habíamos adelantado, Junior. Dos pegadores explosivos. El primero que metió las manos sólidamente fue Vázquez. Y ese fue el combate. Desde el primer gancho de izquierda sólido que pegó, Carazo se vio seriamente afectado y no pudo recuperarse. Cuando veamos la repetición. Vamos a ver la repetición de ese asalto. Hay un factor importante en la forma en que fue a la esquina Carazo. Vamos a verlo ahora. Ahí está la repetición. Ahí está la izquierda. Ya vino el trasfiezo. De aquí en adelante, Carazo está a la merced de Wilfredo Vázquez. Y va a ser bueno ver ese primer golpe nuevamente. No lucía a mí. Me lució inicialmente que no era tan fuerte. Sin embargo, jamás se lo quitó de encima el Curi Carazo. Apenas se puede contener. Hizo todo lo imposible por pasar el asalto, por coger el minuto de descanso. Ahí está otra izquierda más. Además, el hecho de no haberse ido a la... Ahí está el factor. Ahí está el factor. A no irse a la lona. Le obligó, le llevó a recibir todos estos golpes que fueron los que le pusieron fuera de combate, definitivamente. Realmente, claro, estaba fuera de sí para poder pensar en ese momento Carazo. Pero si él coloca su rodilla sobre la lona, cuando se fue a la esquina, hubiese tenido quizás oportunidad de recuperarse. Es correcto. Pero tratando de... La reacción natural del ser humano, mantenerme de pie, no voy a caer, voy a seguir adelante. No lo hizo y ese fue el combate. Y se oyó claramente cuando el árbitro Jimmy Peña le preguntó ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? Y Carazo simplemente le decía que sí. Ahí lo ven ustedes. Ese es el momento en que le pregunta ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo me llamo? Y no hay reacción. Definitivamente estaba ido por completo ya en ese momento el Curi Carazo. Explosivo por completo el combate. Realmente esperábamos algo así, pero francamente no tan explosivo, no tan rápido. El Curi Carazo no pudo aguantar ese gancho de izquierda famoso ya de Wilfredo Vázquez. Todavía hay una gran agitación por parte de Siaca y los demás preparadores de Wilfredo Vázquez. Aquí vamos a dejar ahora al compañero Junior Abraham con una interesante entrevista. Bueno, aquí tenemos a Manny Siaca, Wilfredo Vázquez, en una victoria que me imagino representa muchísimo para ambos. Manny y Wilfredo, ¿cuál comienza? Negros, te diré que creen que el Wilfredo está acabado. Pero hay Wilfredo para largo rato. Este va a ser campeón mundial, lo pezó gallo, yo lo dije. Venimos con Javi Jola porque peleamos en Miami. Pero lo reventamos, pues sacamos de gozo. El mío va a ser un gallo natural. Ahora mismo se fue de Piñango. Javi está leyendo un paro a este elemento, vamos a matarlo ahí. Porque ya el Wilfredo Vázquez hace caso, me entrega conmigo más debido, se cuida, piensa que es su mujer, sus hijos, es su madre, su familia. Y ya el Wilfredo Vázquez es uno de los otros, no es como la gente cree. Es un muchacho pobre que se río, contra. Y baja a Puerto Rico con él, como yo dije. Otro campeón mundial con George Rivera. Vamos a... El Wilfredo Vázquez, Nazario, Inés de la Día, yo dije. Hasta que yo... Él me dice, me dice, me saca, no te mueras hasta que yo sea campeón mundial. ¿Era el tercer Wilfredo campeón mundial puertorriqueño? Él será campeón mundial, yo sé de ustedes. Wilfredo, este combate, como todos los grandes encuentros, comienza con estudios por parte de los contrincantes, tanto de tu parte como de Carazo. Sin embargo, el estudio no fue mucho. Tan pronto les conectaste, ¿sabías que tenías el encuentro? Bueno, quiero primero que nada, mandarle un saludo a la gente mía de Barbosa. Y yo lo estaba estudiando y yo sabía que la pelea no iba a durar mucho porque él no me iba a aguantar las manos. Yo estoy en unas condiciones que son muy superiores a las de él. Con Joe Rivera y Nelson Rodríguez. Y yo dudaba que él no aguantara las manos a él. El hecho de que se haya peleado en tu división, ciertamente es un factor que está a tu favor, aunque ellos no desmerecen...